Llegar a las vacaciones y con ello también un problema. ¿Cómo entretener a los niños sin que ellos signifique gastar más plata? Diversas comunas ofrecen panoramas totalmente gratis, mire. No es necesario gastar dinero extra para que sus vacaciones de invierno junto a sus hijos sean un hermoso recuerdo. Acá le presentamos diferentes opciones para que marque en su agenda buenas, bonitas y gratis. Partimos en la comuna de Loba Arnechea con la inauguración de la granja educativa en el Parque Las Rosas. Desde este fin de semana y durante todo el año podrán ver los más de 100 animales de granja, reptiles y aves. Un conejo. ¿Y qué le va? ¿Te lo llevas para tu casa? Sí. ¿Lo adoptaste? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué te ha gustado más de acá de la granja? Los conejos. ¿Qué más te gusta? Los animales. Los animales. ¿Cuál es el que más te gustó? El conejo. ¿Por qué? Porque yo siempre quería tener un conejo. Entretenido, sobre todo que los niños están de vacaciones ahora, así que se divierten harto. Súper bueno, sobre todo para ellos, que ellos lo disfrutan más. Pero súper buena, súper buena iniciativa. Y bueno, algunos comenzaron las vacaciones con más entusiasmo que otros. Debemos bailar ahí con mucha energía. ¿Te gusta este panorama para las vacaciones? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta bailar. Ya. Porque me gusta la música de todo el corazón. Es gratuita, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ojalá todos los niños de las distintas comunas, esto está ubicado en Raúl Labé, aquí en el Parque La Rosa, en Loba Nechea, y están todos cordialmente invitados. También con animales, pero esta vez en la comuna de Estación Central, la Expo Mascota acercó a los niños a los pitones, iguanas y guacamayos. Algunos incluso se llevaron algún nuevo integrante para la familia. Además, podrán informarse en la página web de la municipalidad para los talleres culturales y deportivos gratis. Es mejor que convencer las vacaciones de invierno también inculcándole a nuestros niños el respeto por los animales. El respeto también entre nosotros, entre los mismos niños, entre la comunidad y también cuidar, por supuesto, el medio ambiente. Si durante estos días de lluvia o de frío pasan la cuenta, está una opción de pasear en el Museo Histórico Militar, al lado del Parque O'Higgins. Ahí la historia sorprende, pero en miniatura. Es la historia a escala, que muestra el pasado y presente de la Segunda Guerra Mundial, como también un espacio para la ciencia ficción. Pero si su hijo estudió y llenó la libreta de buenas notas, una manera de premiarlos es en el Chucky and Cheese. Y todos los que lleguen con asignaturas, sea religión, educación física, todo vale, puedan canjear los seis por fichas gratis y los siete, por supuesto, también. Puede jugar con sus amigos también, puede hacer muchas cosas. A mí me encanta el colegio, pero igual me fascinan las vacaciones. Comido, a juegos, gritos y un momento para aprovechar de gastar un poco de energía. Y como las vacaciones son un momento para compartir en familia, aquí hay otra actividad que puede gustarles a grandes y chicos. Los chilotes tomaron sus lanas, productos naturales y comidas ricas para instalarse en la Plaza Ñuñoa. Una manera de obtener recursos luego de la catástrofe ocasionada por la marea roja. Y ojo, porque este es solo uno de los panoramas gratis en la comuna. Desde mañana y por dos semanas en el Teatro Municipal de Ñuñoa tendremos al mediodía cine para los niños. Cine, teatro, magia, de todo. El dinero no es un obstáculo para salir en vacaciones. Con estas actividades gratis todos pueden pasarlo bien. Y de paso se lleva de regalo la sonrisa de su hijo. Y el frío no será un impedimento para disfrutar de las vacaciones este invierno.